Este viernes será el turno para la Vuelta del Calcio, que regresa con la Copa de Italia y el partido de vuelta de semifinales entre la Juventus de Cristiano Ronaldo y el Milán. Después del empate 1-1 de la ida, el pulso entre la Juve y el Milán no pudo decidirse antes de que el COVID-19 dejara el fútbol detenido. Ahora retoman su eliminatoria con un partido sin tifosi en las gradas. Cristiano Ronaldo, que pasó el confinamiento en Madeira, fue clave en el partido de ida ante el Milán, consiguiendo de penal en los últimos minutos el empate en San Siro, que permite a la Juventus afrontar con cierto optimismo el choque de vuelta.